Increíble la historia y también, bueno, lo es la siguiente que nos prepara Hugo Aranda, estuvo el fin de semana en Doctor Arroyo, y aunque pareciera una escena de una película antigua, el uso de un teléfono comunitario en la comunidad de Palma Gorda, como le digo en Doctor Arroyo, es una realidad. ¿Cómo funciona? Vea. ¡A la señora Cecilia Camacho tiene llamada por teléfono! ¡Señora Cecilia Camacho tiene llamada por teléfono! Ni internet, ni celulares, ni mensajes de texto, ni WhatsApp. Es más, ni un aparato particular es lo que usan los habitantes de esta comunidad en Doctor Arroyo para mantener llamadas telefónicas. En pleno siglo XXI, los habitantes de Palma Gorda utilizan el teléfono comunitario. Pero para que el destinatario se entere de que alguien lo busca, utilizan esta bocina, que se escucha en todo el ejido. No, pues mire, yo para avisarles, ¿verdad? Pues anteriormente, lo hacía al principio, pues este, mandaba a un niño, pero luego a veces era más tardado, ya ve por el peligro de que ya ve el niño, luego va, ya salió el perro ahí de la casa y ya lo, y pues, entonces traté de, pues buscar un aparatito, ¿verdad? El cual ahí está, mire. Bueno, Andrés, ¿cómo no? 10 minutos, bueno, acá, Andrés, sí. Bueno, Cecilia Camacho tiene llamada por teléfono. ¿Con los 6 pesos? Con los 6 pesos, llamada local. ¿Y para Monterrey? Llamada a larga distancia, ahí sí se cobra por minuto. Por minuto. 6 pesos, aquí cobramos 6 pesos el minuto. Ahora bien, hay vecinos que pidieron no ser identificados por temor a represalias que aseguran que los precios los elevan y cometen diversas irregularidades. Lo que piden es que haya más teléfonos para que el servicio sea parejo, porque a pesar de la bocina y de lo peculiar del servicio, ellos quieren seguir hablando por teléfono. Solo quieren estar comunicados. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. ¿Quiénes llamados por teléfono?